El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido del Betis vs el Real Madrid en esta temporada 2023-2024 que corresponde a la jornada número 16 así que este partido será transmitido a partir de las 9 y 15 de la mañana hora de México y Centroamérica a las 10 y 15 de la mañana hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 11 y 15 de la mañana hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos a las 12 y 15 de la mañana hora de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay ya a las 4 y 15 de la tarde será transmitido en el país de España así que este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en Estados Unidos a través de ESPN Deporte como también la plataforma de streaming de ESPN Plus mientras que en España lo podrán ver a través de Movistar La Liga y a través de la plataforma de streaming de Movistar Plus mientras que en México lo podrán ver en Sky Sport como también por la plataforma de streaming de Bluetooth Go mientras que en los países de Centroamérica lo podrán ver a través de la suscripción de Beats Contigo Sport y en los países de Sudamérica lo podrán ver en televisión abierta por DirecTV Sport en el canal 1610 como también en la plataforma de streaming de DirecTV Go así que estos dos equipos se han enfrentado 114 veces donde han empatado 25 el Real Betis ha ganado 26 contra 63 victorias que ha obtenido el Real Madrid así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias!